Hola chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a Stickman Sí, bueno pues, tengo pues Stickman al canal, por fin, que me gusta, me gusta mucho Y que vais a ver como lo hace ¿Qué coño es ese tío? ¿Qué dices? Se me ha quitado En un momento me había quitado la arma y después se la había quitado yo Soy él, ay, hostia Más, spim, 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 spim On te voy a dar aquí Qué, 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 no, no, yo No, no, que, no, me quiero que se me daba No, que, qué, no, 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 qué es Y él está solo Tío, está solo él contra mí Y él tiene un alma Hostia No, adiós dancing, baila un poco Vamos, vamos, vamos Vale, estos saltan Sí, es que, ¿por qué saltan, tíos? Es que, no, fuera, fuera, fuera La mala pregunta Ahora vas y se lo dices A ver si te he hecho Vale, ostias ¿Qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No lo he encontrado! ¡No lo he encontrado! ¡No lo he encontrado! ¡Hala! ¡Aviento la peña ahí, hombre! ¿Qué me quedo aquí? ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah, ah, ah! No, no puedo ser Como me gane este... Ah, vale Mira, es mal Vale, mira, eh Mira, pim, pim Intentadme cogerme ¡Uh, uh, uh! Ay, me muero, chaval Me muero, eh, tío Me muero a la esquina Pero bueno He ganado igualmente Tío No, no, no No, no, no La motosierra O como se llaman la sierra esa Motosierra, digo ¡Oh! ¡Qué cabezazo le he metido! ¡Qué cabezazo! ¡Oh! Uh, 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 uh La, va, eh ¡Cabra! ¡Oh, no! ¡Oh! Otro, otro cabezazo Este es el único que voy a por las alas Oprim ¿Qué dices? 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 Me ha quitado la arma, me encanta, me encanta, intentaba correr, ejer, 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 Intentarme correr, ejer, 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 Intentarme correr, ejer, ejer, ejer. Este es bueno, no, no me pasao, el cristiano se pasó de largo, no, 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 eh, oh, oh, ah, ah, toma, Para tu casa Pim, pim Vale A ver la sierra Vamos No, no, no He ganado En esta En esta ronda Si nos toca otra vez Voy a estar quieto Y si gano Me pongo lo que siento Mira como estoy Mira como estoy Madre mía Mira como estoy Mira como estoy Esta fíbia Ay, ya, ya no Estaba tombado, tío Aquí la gana seguro Adiós Adiós, papá Ala, ala ¡Gracioso! No, 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 no Mira, esta también Está guay Pero bueno Vamos Vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Me robas el arma Que me robas el arma, chaval Vamos ¿Vamos? No, 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 no No, 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 no Sopá ¿Qué es lo que還有? Sofá Hay nombres que no entiendo Sofá El sofá de mi casa está jugando ahora No, no puede ser Es mi Hola Que la planta la caga No, no Vení el arma a mí Intenta cogerla, ¿vale? Si puedes El arma, intenta Que está ahí Eh, nuestra técnica Una, dos No Me cago en todo Me cago en todo, ¿eh? Me cago en todo Otra vez aquí, tío Me van a robar la arma Lo que he pesado es todo O sea, por mí, tío No puede ser Uy, cabrío A ver Y así de fácil Bueno Aquí pierdo seguro ¿Se agarró enseguida? No, ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo No, tío La tienes en la gaja, tío Cambia de un sitio a otro No puede ser No, ya no puedo No puedo No puedo No puedo ¿Quién lo he sido? ¿Quién? ¡No! ¡No! Yo he tenido arma, chaval Eh, creo que lo he visto Primero, o sea Leque Me estaba apuntando, ¿eh? Le quito el arma con el brazo Y después Con la cabeza Le pego O sea Qué cruz que soy Pero Otra vez, en serio Me han quitado el arma Tío Es que Esgrim Otro, otro Es Sprint No está rara, tío Es Sprint Vamos A ver si tienes ganas De robarme el arma Ope Es que en todas las partidas Me roban ¿Papá? ¿Qué es eso? Vale, para acá Fora Para acá ¡Eh! 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 ¡Ay! Me ha cogido el guay Me ha cogido, ¿eh? ¿Así? Así ¿Vamos? ¿Alcan? ¿Alcan? ¡Aaa! No, 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 no puede ser No No, Alex Ya está ganando Pero Está bien la vez, ¿eh? Está bien la vez La forma de caerse Que ha tenido El morro de ese El Jeknuk No sé Está bien río No, no Yo por lo menos No robo el arma, ¿eh? Yo voy a por eso Gracias No, no, no ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho Vamos Es que cada vez que Hago el sprint O sea, no sé qué pasa Que... Que... En plan... O sea... Hacemos una bola O sea... No penséis mal O sea... Cuando... Hago el sprint Nos junto con alguien Y hacemos una bola Y no penséis mal No penséis mal No penséis mal No penséis mal No sé... Nananananananananana Hatchat 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 A ver... Ah, voy a hacerlo otra vez Espera Si me tengo cojo de fuerza Esprit Y mira como me quedo Y mira ese Le estoy puliendo, tío Pobrecito 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 Vale, va No quiero mirarlo porque da pena Y soy muy pro Para traer el aire ¿Vis? Hacemos una bola No puede ser mal Hay que le caer Hay que hago un sprint No puede ser Róbame el arma Vamos a robar el arma Vamos ¿Qué pasa? ¿No hay ganas? Vamos Ay, ay, ay No, vete, vete, vete Vete, vete Oh, ya Hola, tengo una idea Es hacer un sprint Y como el árbol Pues mira Lo que acaba de hacer Conmigo Mira ahora También Bueno La planta Pues como Que hace así Y pues Joder No sé cómo Sigue como lanzadera De Fortnite Y sigue claro Para que fuera Hombre ya Vale Como me robo el arma Y le meto un placa Nananananananana Nananananana Nananananana Pero coño Ves, o sea, mira Hago así Espera Así Así Mira y No, tío Es que por ser Ejemos Hacemos esto Y Y bueno Chicos Hasta aquí El vídeo De hoy A lo mejor Nada más Y ya está Nada más Y ya está ¿Eh? 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 No puede ser No Hay pica Hay pica Nananananana Fuera Vete Es que no me lo creo Es que no, tío Qué asco Qué guarros, chaval Se queda ahí parado Uno, va Uno, a ver Espera La última Hasta que gane Hasta que gane Capitán A la orden Te voy a dar Vale Y para acá afuera Adiós, chaval Y bueno Chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Si os ha gustado Darle a like Y si no estáis Suscritos Suscribiros ya Porque es gratis Y bueno Adiós Muy buenas Hola Buenas tardes